¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del SDSPEC3 Y vamos a continuar, estamos en enero Y como ya sabéis enero es el mes de la copa En enero jugamos, en principio, si vamos avanzando de rondas, octavos, cuartos y puede que incluso la ida de semifinales Así que nada, sin más, vamos a comenzar con el episodio de hoy Veis que nuestro rival es el Rayo Vallecano No es el rival más difícil Mira, justo esta temporada no vamos a poder jugar ida de semifinales ni de coña Pero hay veces que sí, hay veces que se puede llegar incluso a jugar la ida de semifinales en enero En esta ocasión no, no va a ser posible Porque en todo caso jugaríamos estas dos semanas que quedan cuartos No podríamos jugar semifinales en la vida Pero bueno, ya sabéis que son dos partidos bastante claves estos El Rayo, al final, por mucho que tengamos una buena plantilla Sí, tenemos una muy buena plantilla para segunda Pero para la primera estamos ahí, ahí, eh Nos costó eliminar al Alavés y el Rayo, pues es otro equipo de primera Y seguro que nos va a costar esta eliminatoria Vamos allá, vamos a... no nos lo vamos a pensar más Vamos al partido Reus, Rayo Jugamos la ida en casa, jugamos la vuelta En Vallecas Vamos Vamos a por este primer partido Ojo cuidado, eh Ojo cuidado que el Rayo puede dar problemas Alex Vázquez que marca el primero Nos está marcando el camino a los cuartos, eh Ojo que Alex Vázquez marca el camino El 1-0 Hombre, no sería un gran resultado, pero válido Alex Adame el segundo Esto ya me gusta más González el tercero Ojo 3-0 el Rayo Ojo que esta eliminatoria ya me está gustando más, eh Esta eliminatoria ya me está gustando más Después de eliminar al Alavés en penaltis Cogemos y le metemos 3 al Rayo Bien Muy bien, muy correcto Un resultado que prácticamente nos mete en cuartos Tendría que marcar el Rayo 4 goles O ganarme en penaltis En el partido de vuelta Así que lo tenemos bastante bien La Liga Por muy superiores que seamos, tío El Málaga está pesado, eh El Málaga está pesado Pero bueno Flado vendido, vale Vendemos jugadores del filial Esto es bueno, es importante No he podido leer comentarios del episodio anterior Así que no De momento con Venezuela No vamos a hacer nada Y esperaremos Esperaremos a ver qué Qué ocurre De todas formas no creo que en este episodio llegue a No creo que llegue a pasar La ficha límite Correa vendido Vendemos otro jugador Esto de que vendamos a los jugadores del filial Es una maravilla Porque al final Es un beneficio A mí me cuesta subir a estos jugadores 25.000 No Realmente creo que me cuesta 25.000 Ficharlos Para el filial Subirlos al primer equipo No me cuesta nada Y todo lo que sea Venderlos por encima de 25.000 Va a ser beneficio Y todos Absolutamente todos Tienen un valor por encima de 25.000 Así que siempre vamos a sacar beneficio De hecho estoy mirando ya Por si pudiese subir alguno más Este puede tener 83 de potencial Este puede tener 90 Y este puede tener 83 De momento vamos a guardarlos por ahí Pero Con la tontería tenemos ya 600.000 Con la tontería vamos sumando 600.000 Con eso algo se podría hacer seguro No tenemos a ningún jugador activo Vamos a activar por lo menos al mejor de ellos ¿Qué tenemos ahora mismo en la cantera? Voy a mirar un segundo ¿Qué tenemos? Tenemos mexicanos Tenemos españoles y argentinos Vale, vamos a mandarlo a otro país Vamos a mandarlo a Colombia Vale, vamos a mandarlo a Colombia Vale, vamos a ir rotando Vamos a ir rotando Este lo vamos a mandar a Colombia El siguiente Colombia Colombia es esto de aquí, ¿no? Esto que hay aquí en medio No, esto es Paraguay ¿Veis que de geografía voy muy bien? No he estudiado geografía en mi vida Vale, yo soy de ciencias ¿Qué queréis que os diga? Yo soy de ciencias de siempre Yo no he estudiado geografía Y no me ubico demasiado bien En Europa un poco más Pero fuera de Europa me pierdo En fin, da igual Vamos al siguiente partido de liga Ya está Como decía, este lo hemos mandado a Colombia El siguiente lo mandaremos a Uruguay Después a Venezuela Que son las tres selecciones Donde tenemos dos representantes Venezuela la voy a dejar como última Porque, bueno, pues Porque al final Realmente solo hay un venezolano Reales, reales Son dos Pero dentro del juego solo hay uno Y después con uno Con un representante Tenemos a Perú y a Paraguay Así que iremos con esos Iremos rotando, ¿vale? Iremos rotando a los jugadores Ha marcado Herrera para el Lugo Estamos aquí esperando el gol del empate Que de momento no llega ¡Campillo en segundo! Pues muy bien Pues se nos va a ganar el Lugo Oye, los suplentes, tío Tenía yo confianza en ellos Pero no, ¿eh? No No, los suplentes no Los suplentes no Y mira que son mejores, ¿eh? Mira que son mejores que No mejores que los titulares Pero sí mejores que el Lugo Sí, son mejores que el Lugo Y que no ganen al Lugo Me molesta Me molesta porque considero Que deberían ganar este partido O al menos no perderlo 2-0, ¿sabes? Yo creo que el juego interpreta Esto ya es en teoría ¿Vale? Estos son teorías Pero yo creo que el juego En la simulación interpreta Que si tú no estás poniendo A tus mejores jugadores Como que te tiene que costar Más ganar el partido No sé Igual es una paranoia mía Pero, eh... Este juego hace unas cosas Tan raras con la simulación Que no me extrañaría Yo creo que el juego interpreta Que si tú no estás poniendo A tus mejores jugadores En ese partido simulado Como que No... No vas a tener tantas posibilidades De ganar Vas a tener menos No sé, eh... Igual estoy perdiendo la cabeza Pero... No sería una locura, eh... No sería una locura Que eso fuese real Juan Aguilar 300.000 Hombre, Juan Aguilar 300.000 Pues eso es una maravilla, ¿no? 25.000 nos cuesta 300.000 lo vendemos Es un gran beneficio Puede parecer una tontería, ¿no? Esto, en el Madrid Que tenemos 1.500.000 de presupuesto Pues absolutamente igual Pero aquí, ¿qué tenemos? Teníamos 600.000 Y ahora tenemos 500.000 Pues eso es un beneficio Bastante importante Es que... Tenemos 500.000 Y vamos a recibir 300.000 Hostias Estamos casi duplicando El presupuesto Vamos a entrar a Rayo Vale, ya veremos el tema presupuesto Veremos si vendemos a este jugador o no Pero de momento estamos vendiendo a todos los jugadores que subimos Sin problemas, eh Y eso Me gusta bastante Vamos contra el Rayo Eh... Poco que ver Poco que ver realmente Porque lo hemos dejado Bastante finiquitado Marca Alex Adame Por si había alguna duda Y ahora mismo el Rayo tendría que marcar 5 goles Estamos en cuartos Vale Hay que ver ahora Me gustaría ver ahora Si puedo Antes de saber el rival Que rivales nos pueden tocar El Getafe ha ganado ahí 0-1 al Villarreal Ojo el Getafe, eh Podría ser el Getafe uno de los rivales No lo sé El Málaga se coloca líder Vale, muy bien El Málaga... El Málaga está pesado El Málaga está pesado Pero lo importante ahora mismo es la Copa El Málaga no está en la Copa Nosotros sí Y tenemos ahí el rival que es el Betis Vale Vamos a ver como el Barça ha eliminado al Atlético de Madrid El Madrid ha eliminado al Huesca El de Sevilla al Levante Nosotros al Rayo Por cierto, eliminatoria Sin encajar goles, eh Importante eso Importante eso porque veníamos del Alavés Que nos había metido 4, ¿no? El Alavés efectivamente Nos había metido 4 goles en la eliminatoria Y ahora contra el Rayo No hemos encajado Después tenemos por aquí El Celta que ha eliminado al Valladolid Por goles fuera de casa La Real ha eliminado a Girona El Villarreal Ha eliminado a Getafe A pesar de que es Getafe El Villarreal ha ganado 0-2 a Getafe Y el Getafe 0-1 al Villarreal Un poco raro Y tenemos al Betis Que es nuestro rival Vale Hombre, dentro de lo que quedaba Betis Villarreal De la Sociedad Celta Quizá Celta es el más flojito, ¿no? Evidentemente Sevilla, Barça y Madrid Eran y son los 3 más potentes que quedan De hecho De esto Si nos metemos en semifinales Nos va a tocar uno gordo seguro Nos va a tocar el Barça O el Sevilla o el Madrid Incluso si el Villarreal elimina al Barça El Villarreal sería un equipo A tener en cuenta Vale, pues Llegamos al momento clave de la Copa del Rey Veremos qué es lo que ocurre Y una cosa que voy a hacer con este jugador Es negociar esto, tío A ver Págame lo mismo Págame lo mismo O 10.000 menos Vale, rueda de prensa no me interesa Esto tampoco Vamos a continuar Con un partido contra el Granada Que es tercero ¿Es en casa? Creo que es fuera, ¿no? No, antes ha sido fuera Este debe ser en casa Y justo después el Betis, ¿eh? Vale, llegamos a un acuerdo en 3-10 3-10 3-20 me da igual Prefiero que se vaya por el 3-20 Evidentemente Pero lo importante es que se vaya Venimos a jugar fuera Y jugamos fuera otra vez ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vale, esto es porque somos 22 equipos Y justo antes ha sido La última jornada De la primera vuelta Y esta es la primera jornada De la segunda vuelta Por eso tenemos dos partidos seguidos fuera Tenemos que ir con los suplentes Los titulares se tienen que encargar De esta copa Han eliminado al Rayo Han eliminado al Alaves Y quiero que eliminen al Betis El Betis ya rival duro, ¿eh? El Betis ya Cuidado Vamos a ver una cosa Y es Ruiz Ruiz había llegado antes Un mensaje de recuperación Más o menos Está más o menos Está más o menos Vale, lo voy a poner Lo voy a poner Y como los titulares no juegan ahora De aquí al partido del Betis Que es el siguiente Jugará Jugará Ruiz Y estará yo creo ya en condiciones Y aquí pues vamos a quitar a Frank Aunque tenga más media Que González Y haremos este cambio Vale, pues Todo listo Todo listo en principio Solo nos queda ya un jugador por vender Que es Aguilar, ¿eh? Hemos vendido a todos Me parece Me parece histórico esto, ¿eh? Joder La actualización esta última De modo carrera Es histórica, tío Es Es histórica En serio Es histórico Es histórico esto que han hecho, tío En serio Es algo que se pedía Desde Desde el año pasado Incluso, diría Desde FIFA 18 Diría yo que tenemos este problema Y Y Es increíble que lo haya arreglado La verdad No lo esperaba Para nada Granada Reus Vamos allá Puertas marca Madre mía Me está molestando ya El tema del factor casa ¿Sabes? Pipino tercero Que marca el empate Pero esto no ha acabado, ¿eh? No, no Va a haber un segundo gol De Granada Necesitamos un segundo gol Para no perder el partido El gol de Granada Era evidente Necesitamos un segundo gol Para no perder Gracias, Eddy Gracias No me llaméis adivinos No lo soy Simplemente sé las cosas Que ocurren en el juego Sé las mecánicas Que tiene esta simulación Que está completamente manipulada Que hay un factor casa Que flipas, tío Es increíble Es increíble Sabía que Granada Iba a marcar un segundo gol, tío Era evidente Pero por suerte Hemos conseguido marcar Otro segundo gol nosotros Para por lo menos No perder el partido Eso sí El Malaga se sigue distanciando Ojo a eso Ojo a eso Porque parecía que esta liga La íbamos a ganar sobrados Y al final parece que no Al final se está complicando Esta liga, ¿eh? Con la tontería Tenemos tres mensajes Juan Aguilar Que vale, vale, vale Tranquilidad Se interrumpe con el Gillingham Porque se va a otro equipo Se va al Swindon Town Que además es el de 320.000 Así que ganamos más con esto Fin de la sanción No me interesa Y nos vamos al partido contra Betis ¿Qué presupuesto tenemos? 700.000 Yo que creo que con 700.000 No podemos hacer nada realmente Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Sí Voy a hacer una cosa Voy a mandar a los ojeadores estos, ¿vale? Voy a mandar a los ojeadores estos Vamos a mandar uno a Uruguay Uruguay está cerca de Argentina, ¿puede ser? Sí, Uruguay es esto de aquí Vamos a mandar uno a Uruguay Y vamos a mandar el otro a Venezuela Que era la otra La otra zona donde queríamos mandarlo ¿Y por qué hago esto? Diréis Lo hago porque estamos vendiendo a los jugadores Estamos vendiendo a los jugadores Aunque estos ojeadores me traigan jugadores de mierda Voy a subir a esos jugadores de mierda Voy a vender a esos jugadores de mierda Y voy a sacar Más presupuesto Para fichar ojeadores mejores Espero que se entienda Y espero que compartáis mi opinión Vámonos al partido contra el Betis Primer partido de la eliminatoria de cuartos Ojo Hoy en principio creo que no vamos a jugar ningún partido Estamos con el tema de mercado Tema de jugadores, ¿vale? Hoy vamos a tomar un descanso de jugar partidos Y tenemos a Ruiz Lesionado Ruiz Está ligeramente tocado Está ligeramente tocado Pero yo creo que Ruiz Puede ser un factor clave en este partido contra el Betis Vamos allá, partido de guía de cuartos De la Copa del Rey Marca Sergio León El pata del Toro Vale Problemas Problemas Encajar En casa es un problema Justin marca el segundo Buf Loren el 2-2 Se acaba de complicar esto muchísimo Necesitamos un tercer gol Necesitamos ganar el partido El 2-2 no El 2-2 es muy malo El 2-2 es muy malo Alex Alame marca el 3-2 Ese gol en el minuto 88 Puede ser decisivo Puede ser muy decisivo Está claro que el Betis es un buen equipo Estaba claro que nos iba a dar guerra No esperaba yo tanta Pero bueno 3-2 Nos hemos acabado llevando la victoria Pero esto Esto es a doble partido Esto es a doble partido Y nos lo jugamos en el Benito Villamarín Complicado, ¿eh? Complicado Muy complicado Va a ser muy complicado Eliminar al Betis Porque es que con un 1-0 Nos echa Nos echa un 1-0 Nos echa un 2-1 Es complicado Es complicado, ¿eh? Muy complicado La clave para ese partido Va a ser Marcar en los primeros minutos Si marcamos un gol En los primeros minutos Ahí la cosa Se podría poner un poco de cara Necesitamos marcar Sí o sí ¿Vale? A ver Necesitamos marcar Sí o sí Teniendo en cuenta Como es la simulación ¿Vale? Teniendo en cuenta Como es la simulación El Betis Se va a marcar un gol Mínimo Mínimo El Betis va a marcar un gol Entonces nosotros estamos En la obligación De marcar un gol Al menos para empatar Ese gol que marque el Betis Y a partir de ahí Si somos capaces De marcar un segundo Estamos dentro De marcar un segundo gol Estamos dentro Porque Con dos goles Nosotros El Betis tendría que meter Tres Para empatar la eliminatoria Y cuatro para ganarla También está la posibilidad De que marque tren Que el partido acabe 3-2 Que vaya penaltis Y que al jugarse los penaltis En el campo del Betis Gane el Betis Es otra posibilidad Hay muchísimas posibilidades Para este partido ¿Vale? Va a ser un partido Muy difícil Pero bueno Es lo que esperábamos Tío Somos un equipo de segunda Eso no está La primera temporada Y nuestro objetivo No es ganar la Copa del Rey No sé cuál es nuestro objetivo De hecho en la Copa ¿Qué objetivo tenemos en la Copa? Nuestro objetivo Era llegar a octavos Y estamos en cuartos Y a un paso De semifinales Nuestro objetivo Está más que cumplido Pero sigamos soñando Tío Sigamos soñando Vamos contra el Betis A ver Equipo ¿Cómo está el equipo? Ruiz Sigue ligeramente tocado Pero Ruiz Confío en ti Antes han sido el Toro Y Justin Los que han marcado Y Alex Adame Alex Adame Ese gol clave En el 88 Que nos puede meter En semifinales Vamos al partido Betis Reus En el Benito Villamarino Jugamos el pase A semifinales De la Copa del Rey Y hay que tener Y hay que tener mucho cuidado Con el Betis El Betis es buen equipo El Betis es buen equipo No sé si mejor que nosotros Antes hemos ganado Por un gol En el 88 Y ahora Como 1-0 Nos puede meter Necesitamos un gol Necesitamos un gol No llega el gol Alex Vázquez expulsado Alex Alex Puede ser nuestra maldición Tío Alex Que estamos en los minutos finales Que no marca el Betis Que no marca el Betis 0-0 Nos vamos a las semifinales De la Copa Mira Alex De verdad Nos llega a echar al Betis Y lo mismo Recibiendo el contrato No En serio Joder Nos llega a echar al Betis Con la expulsión O sea de mierda Tío Y cuánto me cuesta echarlo Porque No en serio Voy a mirar cuánto me cuesta echarlo Porque Me lo habría pensado bastante Yo creo que habría hecho una encuesta Para ver si queríais Que echase a este jugador o no Me cuesta 400.000 Yo creo que habríamos hecho una encuesta Para saber si queríais Que lo echase del equipo o no Madre mía Cómo se le ocurre Cómo se le ocurre Una roja directa Una roja directa En un partido Que estamos ahí a vida o muerte Uff Hemos aguantado el 0-0 al Betis Inesperado Inesperado Confiaba Vamos Yo estaba casi seguro De que el Betis iba a marcar Pero hemos tenido suerte Hemos tenido mucha suerte De que no lo he hecho Pues nada Pues estamos en semis Estamos en semis Y ahora sí que sí Nos ha tocado uno gordo Nos ha tocado uno gordo Porque es que No queda otra cosa O nos ha tocado el Sevilla Que es mejor equipo que nosotros O nos ha tocado el Barça O nos ha tocado el Madrid No creo que haya habido sorpresa La verdad En cuartos Creo que eran Alivianatoriedad bastante claras Quizás Villarreal haya podido hacer algo Pero No, no lo creo No lo creo Tienen que ser Barça, Madrid Y Sevilla Lo ideal Que nos toque el Sevilla Lo ideal es que nos toque el Sevilla Porque a doble partido Yo creo que podemos ganar a Sevilla Y en la final Jugándola yo Creo que podría ganar A Madrid o Barça Vamos a echar un ojo Al filial Que eran 5 horas A ver si A ver si se pudiese Hacer algo Aquí no es No, aquí no es Es aquí ¿Qué tenemos en el juvenil? A ver 83 90 80 Mira, a ti te voy a subir Y a ver si en 5 horas Consigo venderte Sería algo Histórico Este es que no tiene mal potencial Tío Este es 83 Sí Mira, estos 83 Realmente no van a llegar a nada Mira, sinceramente Es que no No van a llegar a nada Voy a subirlos y los voy a vender O los voy a poner transferibles Mejor dicho Voy a poner transferibles A estos 3 Aunque no sepamos su potencial Alguno de estos puede llegar A tener Demuestra tener gran potencial Que podría llegar a 84 Pero no Tampoco es que sea Un grandísimo potencial Así que transferibles los 3 Y a ver si cuela Y vendemos alguno Y si no Oye, los podemos vender Con el mercado acabado Y se iría en la siguiente temporada No hay ningún problema Manola 78 millones al United Madre mía Vaya tela Elmo jurado Pues mira Pues parece que uno de los 3 Sí que se va a ir ¿Da tiempo? ¿Da tiempo? ¿Da tiempo? Porque las ofertas Tienen que llegar Cuando quedan 4 horas Creo Interrupción Creo que es el primer jugador Que rechaza No sé muy bien por qué Dos mensajes No, ya esos dos mensajes Llegan tarde Porque ya no se podía hacer nada más Primer día Fuera de mercado Oferta por Contreras Mira Había llegado una oferta Por Contreras Ah, de hecho Ha llegado Ah, sigue vigente Pone que ha llegado el día 31 Si ha llegado el día 31 Esto se tendría que haber rechazado solo Pero bueno Yo no voy a ser quien le diga Que se rechace Vamos a negociarlo Y si se puede vender a este jugador Por 300.000 Pues se vende Esto ha finalizado Informe del filial Ahora no lo vamos a mirar Y aquí tenemos a los reservas Que se van a quejar de los minutos Esto es algo que va a pasar Durante las temporadas Que dura la serie Pero bueno Algún minuto tendréis, tío Tenemos partido contra Mallorca Y es el momento De mirar Nuestro rival En la Copa del Rey El Madrid Y el Celta se ha cargado al Sevilla El Celta le ha metido 4 al Sevilla Joder, tío Tendría que haber sido el Celta Tendría que haber sido el Celta Nuestro rival, tío Buah, qué mala suerte Nos ha tocado el Madrid Y hay un Barça-Celta ¿Tenemos alguna posibilidad Contra el Madrid? La respuesta es Sí Y no estoy de coña No, no, no Tenemos alguna posibilidad Contra el Madrid ¿Por qué? Porque el Madrid interpreta Que somos un equipo De segunda división ¿Qué es lo que hace esto? Que el Madrid No vaya con su mejor equipo Esto ha pasado alguna vez Pero en alguna ronda anterior En unos octavos En unos cuartos Quizá haya en semifinales Eso no pasa Pero Tenemos la mínima posibilidad De que el Madrid No vaya con sus mejores jugadores Y nosotros podamos aprovechar eso Para ganar No estamos fuera de la Copa A pesar de que nos haya tocado el Madrid Pero sí que es muy difícil Evidentemente es muy difícil Vamos con este partido ¿Vale? Vamos contra Mallorca Vamos con los suplentes Porque después viene el Madrid Y con esto dejaremos el episodio de hoy Por favor Me gustaría ganar un partido Fuera de casa Sé que está el factor casa Maravilloso de este juego Pero por favor Dejadme ganar un partido Oye, en serio Ea No es tan difícil Dejadme ganar un partido Que por cierto La mayoría de partidos Que hemos jugado fuera La mayoría de partidos Que hemos jugado hoy Perdón Ha sido fuera De hecho Solo hemos tenido uno en casa Que ha sido contra el Sporting Y le hemos metido tres Hablo de la liga Hablo de la liga Ha marcado Zapata Y con el gol de Zapata Pues con el gol de Zapata Ganamos al Mallorca Gracias a Sports Te ha costado Pero hemos ganado El último partido de este episodio Fuera de casa En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y madre mía Madre mía Lo que se viene contra Madrid Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!